Llega Amor y Amistad Y nos vamos de rumba Sábado 27 de Septiembre En el Polideportivo del Colegio Ignacio Pescador de Choachí En concierto Los artistas que están sonando Pasabordo El ídolo del sentimiento Albeiro Rincón La banda Parranda Y Yair Sierra La voz popular Y si te invito una copa Prefront 2014 A partir de las 7 de la noche Y hasta las 3 de la mañana Organiza e invita Comité de Padres de Familia Grado 11 Promoción 2014 Y Choachí FM 88.3 La emisora Del Oriente Cundinamarqués Hola, nosotros somos los estudiantes Del Ignacio Pescador de Grado 11 Promoción 2014 Y los invitamos a todos a nuestro pre-prom Recuerden que es el 27 de Septiembre Y como artista principal vendrá Pasabordo Esperamos su colaboración Ya que los fondos serán para nuestra fiesta de prom Gracias Patrocinan Serviautos donde Willy Banadería El Antojo Punta de Acción Comunal El Bosque Restaurante Parador El Turista Banadería y Cafetería Cuatro Esquinas Café Oriente Yuba Café Distribuidora Tauros Sábado 27 de Septiembre Gran Concierto de Amor y Amistad Atsción Comunal El Bryon Sábado 28 de Septiembre Y conmigo Sábado 28 de septiembre